Ringo Válvulas es una empresa ubicada en Zaragoza que fabrica válvulas industriales. Todo comenzó en el año 2002, como una iniciativa de autoempleo por parte de tres socios que procedían de una multinacional del sector que quebró. Capitalizaron su prestación por desempleo para iniciar su propio proyecto. Su ilusión, su experiencia y una cartera de contactos fue el punto de partida. Nosotros hacemos válvulas que son elementos que controlan el flujo que pasa a través de las tuberías instaladas en gasoductos, en centrales térmicas, en centrales nucleares, en plantas químicas. Comenzamos comercializando productos de otros fabricantes, utilizando, digamos, el conocimiento que teníamos del mercado por nuestro antiguo trabajo. Y en el momento que pudimos crecer un poquito, nos dimos cuenta que teníamos que ser fabricantes si queríamos mantener un proyecto sostenible en el tiempo. Siempre hemos tenido clarísimo. Desde que la empresa nació, hemos tenido claro que nuestro mercado es el mercado mundial. Los proyectos, grandes proyectos, están fuera de España. Son los proyectos que hay que coger. Si quieres sobrevivir, tienes más remedio que salir fuera. Plantas petrolíferas, centrales de producción energética e instalaciones industriales de todo el mundo equipan productos de ringo válvulas. La fabricación de estos dispositivos implica una gran responsabilidad y se caracteriza por una tecnología muy avanzada. En este ámbito, la innovación es fundamental. Se puede decir que es una industria que es una industria ya madura hoy en día. Entonces, la única opción que tienes para poder competir es hacer innovación y desarrollo. O sea, no hay otra opción porque, de hecho, recientemente tenemos masivamente ya competencia de países que antes no estaban, tales como China. Estamos en estos momentos, de hecho, participando en varios proyectos CDETI, incluido proyectos de desarrollo de válvulas para centrales nucleares, adecuándolas a los nuevos códigos que han surgido o que están vigentes hoy en día y para válvulas submarinas. El 90% de nuestra facturación es fuera de España. Estos productos están instalados en la mayoría de países del mundo. Tenemos mercados tan raros como Vietnam, China, Chad, Sudán, Ecuador, tenemos delegación en Suecia, en México, en Egipto, en China, en Kazajstán y algunos que me he dejado y luego el personal de la empresa viaja continuamente. La financiación es uno de los asuntos más complicados para las pymes que quieren internacionalizarse. El acceso al crédito antes de comenzar la producción, así como asegurar el pago por parte del cliente, son fundamentales. En general aseguramos el 100% de las exportaciones. En España hay una empresa que asegura las exportaciones a los exportadores. Nosotros tenemos una póliza con ellos y es la tranquilidad. Es decir, la exportación en algunos sitios tiene más riesgo, en otros tiene menos riesgo, pero hay apoyo y hay un respaldo de los seguros a la exportación. Siempre es absolutamente necesario tenerlo. Precisamente el sector de exportación, si se hace correctamente, tiene mucho menos problemas de financiación que el mercado doméstico. Lo normal cuando se exporta es que se tenga una carta de crédito. Esa carta de crédito vas al banco y el banco tiene financia. Además, si trabajas con carta de crédito, la fecha de pago está garantizada prácticamente. No tiene riesgo. Digamos, es más fácil trabajar en el sector de la exportación desde el punto de vista financiero que en el sector nacional. Sin duda ninguna, además. Afirman que la crisis en este sector no existe y son muy optimistas de cara al futuro. Con un 90% de facturación en el exterior, sus principales mercados son los grandes países productores de energía. Tenemos grandes esperanzas en el mercado ruso. Vemos que el mercado ruso va a ser un mercado muy importante y aunque parezca una contradicción, el mercado chino también. China tiene dos temas. Tiene dinero. Los chinos van a hacer 40 centales nucleares en los próximos años. Están haciendo gasoductos, solductos, sobre todo el mercado de exportación. Las ingenierías chinas están haciendo proyectos fuera de China y es un mercado, es el mercado del futuro. A mí no me cabe una empresa que no exporte. El mercado es mundial. Estamos globalizados. Además, esa empresa que no quiere exportar, lo que no puede evitar es que vengan los de fuera para exportarla aquí y le quiten cuota de mercado. Hay que salir fuera, no hay otro remedio.